Después de haber conocido tantas ciudades Te juro que como tú no hay otros lugares Por eso es que no te miente mi corazón Cuando te canta esta canción Para decirte cuánto te extraño Que yo soy la brisa que regresé Como el sol de aquí recorriéndote Y de nuestros pies crece la montaña Te soñé, nos iluminaban Un millón de luces que también volaban Te soñé, cubierta de flores De muchos colores sobre arena blanca Y empecé a hablar tanto de ti No me creyeron, me dijeron que un lugar así No podía existir No podía existir Que yo soy la brisa que regresé Como el sol de aquí recorriéndote Y de nuestros pies crece la montaña Te soñé, nos iluminaban Un millón de luces que también volaban Te soñé, cubierta de flores De muchos colores sobre arena blanca Me voy en el tren mañana Temprano que quiero verte Para prenderte una vela La noche que nadie duerme Ay, mira qué bonita Guamantla La bella de la lluvia Y el agua Ay, oye cómo canta Mi pueblo Y aunque yo esté muy lejos Lo siento Te soñé, nos iluminaban Un millón de luces que también volaban Te soñé, cubierta de flores De muchos colores sobre arena blanca Y volveré, yo volveré Espérame Y empecé a hablar tanto de ti Y no me creyeron Me dijeron que un lugar así No podía existir No podía existir Porque eres mágica mi vida Mi Tlaxcala, un amor No te cambio por ninguna playa Yo me quedo hasta el fin de semana Tú cobijas mis días más fríos Yo me quedo la vida contigo